En primer lugar, un agradecimiento a todos los mendocinos que votaron al Frente Cambio a Mendoza, pero también a todos los mendocinos que concurrieron a votar, a los que están fiscalizando, porque aunque no lo crean, hay algunos departamentos que todavía no han terminado la fiscalización, con lo cual se puede hablar de números provisorios, en breve seguramente la Junta Electoral, como había dicho, publicará los números en forma oficial, pero podemos decirle, como lo dijo recién el Gobernador, que el Frente Cambio a Mendoza supera al segundo y al tercero, a los dos que están peleando el segundo lugar, por más de 20 puntos. Nuestros números son de nuestra fiscalización y nuestra fiscalización arroja hoy día una diferencia de 23 puntos entre nuestro Frente y los segundos, los que están segundo y tercero, que están muy chicos, la diferencia entre ellos dos. Esa diferencia, la verdad que nos llena de orgullo, el Frente Cambio a Mendoza se constituyó para cambiar Mendoza. El Frente Cambio a Mendoza se constituyó con un programa de gobierno que venimos cumpliendo en el marco de dificultades económicas muy grandes del país, con lo cual en ese marco y teniendo todas esas dificultades que tiene el país y que Mendoza no es ajena, nos sentimos conformes, pero también nos sentimos que tenemos deudas a pagar en el próximo periodo de gobierno y queremos hacerlo mejor aún de lo que venimos haciéndolo hoy, creemos que podemos hacerlo mejor aún, renovando equipo, etc. Quiero decir que el agradecimiento especial a toda la dirigencia de Juntos por el Cambio a nivel nacional que nos ha dado el apoyo, a nuestra dirigencia y nuestra militancia, a hombres y mujeres a lo largo de toda la provincia, incluso un militante nuestro de solo 23 años, falleció el día sábado en la mañana y a su familia le queremos dedicar este triunfo en su local, en Pareditas, en su casa particular funcionaba nuestro comité del Frente Cambia Mendoza allí, un saludo especial a él y también un reconocimiento especial a nuestro competidor, a mi competidor, a Luis Petri, que ha hecho una muy buena elección y ha engrosado los números del Frente Cambia Mendoza. Luis es parte indisoluble de este Frente, ha sido diputado nacional por Cambia Mendoza en dos oportunidades, ha hecho una campaña que ha sido muy buena, sus resultados así lo dicen también, así que un reconocimiento especial a él. Y también queremos dar detalles de elecciones que son muy emblemáticas, algunas las dijo el gobernador. Hemos triunfado en Maipú con una diferencia muy fuerte, en San Rafael con una diferencia también muy importante, en San Rafael sin duda alguna ha sido un acierto, nuestra compañera de fórmula, Eve Casado, la cual tenemos en línea en un Zoom desde San Rafael, porque no quiso moverse de ahí, no quiso moverse de su lugar, así que sin duda también ella tiene merecido ese triunfo. Hemos hecho elecciones en administraciones que son de otro signo político, como en el oasis del Valle Duco, en Tunuyán, con un triunfo muy, muy, muy bueno. Pero también hemos triunfado en San Martín, el Frente Cambia Mendoza, en el Este también lo ha hecho ahí. En todas las cabeceras de oasis hemos tenido una excelente elección y por supuesto en el Gran Mendoza. En particular, un muy buen triunfo en Guaymallén, en Godicruz y en Capital. Porcentajes con diferencias muy relevantes que agradecemos, que sin duda alguna han premiado las gestiones de Tadeo García Salazar, de Marcelino Iglesias y de Ulpiano Suárez en Capital respectivamente. Y estamos hasta la fecha, hasta esta hora, con un empate, una diferencia de menos de un punto en la candidatura a gobernador entre el Frente Cambia Mendoza y Unión Mendoza en Luján. Una diferencia de solo un punto. Estamos ganando el Frente Cambia Mendoza con una diferencia importante en las heras, la categoría de gobernador. Y es el escrutinio que está más atrasado, pero que ya tiene en nuestra carga más del 45% de los votos escrutados. Y estamos ganando el Frente Cambia Mendoza por más de 9 puntos en la categoría de Intendente en las heras. Por todos estos resultados y además triunfos en territorios donde no administra Cambia Mendoza, al contrario, somos una minoría ahí como Santa Rosa y La Valle, donde también hemos ganado, es que no podíamos dejar pasar más tiempo y salir a esta conferencia de prensa dando nuestros números y esperando que luego aparezcan los resultados oficiales, que seguramente se van a ir cargando con mucha rapidez a partir de ahora. Y los nuestros también vamos a seguir ajustando nuestro escrutinio propio. Por todo ello, volvemos a reiterar al pueblo de Mendoza, a todos los que participaron de la elección, que fue alrededor del 70%, fue más que en las elecciones anticipadas, paso de los 7 departamentos anticipados anteriores del 30 de abril. Queremos felicitar a la provincia de Mendoza por esta jornada cívica. Se cambió el régimen electoral para mejor, mientras en otras provincias argentinas han manipulado el sistema electoral desde el poder político tratando de hacer trampas, como es en el caso de Misiones, como es el caso de San Juan con la ley de lemas, como es el caso de San Luis con la ley de lemas. Así que estamos muy contentos y la verdad que hay un reconocimiento especial a la alta institucionalidad del gobierno de Rodolfo Suárez de haber impulsado la boleta única, animarse a cambios positivos.